Nunca se le pregunta la edad a una mujer, es de muy mal gusto. Eso decían algunas madres a sus hijas hace ya muchos, muchos años. Y muchas aprendieron rápido la lección y se ponían nerviosas cuando tenían que decir cuántos años tenían. A la fecha veo como algunas sufren y se avergüenzan por decirla. Y es que el envejecimiento femenino es más castigado en nuestras sociedades. No lo vivimos igual hombres que mujeres. Un hombre cuando empieza a peinar canas le dicen que, ay se ve interesante. Y a las mujeres nos dicen, ay aunque sea píntate el pelo. O esta otra clásica. Mírate, mírate cómo estás. Luego por eso las dejan. Y estos comportamientos discriminatorios viejistas vienen desde la familia o de otras mujeres que han internalizado todas las sentencias que penden sobre una mujer que envejece. Que te ves mal, que te ves fea, que pierdes todo el atractivo, incluido el sex appeal. La industria cosmética, la industria de la cirugía plástica, tienen entre sus más fervientes seguidoras a las mujeres. La culpa de verse viejas les llena de miedo y las conduce a tomar decisiones equivocadas. Modifican sus cuerpos, sus rostros y algunas, hombres incluidos, empiezan una carrera que no se detiene. En algunos casos, no en todos, se convierten en una mala copia de sí mismas. E insisto, detrás de ello está el miedo a envejecer. En 2006, Marcela Aguijosa editó el libro Mujeres de cierta edad. Mismo que finaliza con una sección que llama ¿Cómo ser una vieja de clóset? Y aquí enumero algunas de sus sugerencias. En primerísimo lugar, dice Marcela, nunca, pero nunca confieses tu edad. Después, antes que otra cosa, píntate el pelo, oculta perfectamente tus canas, cuida tu vestuario, renuévalo, disfrázate perfectamente. Cómprate ropa juvenil, incómoda pero alegre. Si la moda no te queda, es urgente que hagas algo. Modela, esculpe, tortura, opera tu cuerpo para que te quepa esa ropa. Aprende a caminar nuevamente en esos tacones picudos, altos y sin talón. Esconde tus viejas joyitas de oro. Guarda tus prendedores. No se llaman alhajas, se llaman accesorios. Y más adelante, Marcela Aguijosa nos sugiere Gasta todo el dinero que puedas en maquillaje, cremas y cosméticos anti-edad. Tienes que ocultar las arrugas, las verrugas, las manchas, las varices o la piel con celulitis. Jamás, jamás saques el abanico en público. Y sobre todo, finge que no has cambiado. Como verán, esta guía para ser una vieja de clóset en el libro de mujeres de cierta edad de Marcela Aguijosa está lleno de humor negro y de sarcasmo. Porque usted y yo sabemos que con esta estrategia, la batalla contra el envejecimiento está perdida. Gracias.